¿A quién le toca corte de pelo? Sí, estás muy griñudo igual que yo. Así que hoy nos ponemos guapos. ¿Vale? ¿Quién va a quedar guapo? Nunca se lo cortamos, amigo. A veces que... Me está poniendo guapo. Me está poniendo guapo. Y ya que anda entretenido este muchacho y me deja platicar con los freak cowers, estoy agotada. No tienen una idea. O sea, como que ya, pum, el cansancio llegó y necesito como 10 días así de dormir, comer, dormir. Pero no, no. Esta es una noticia. Tengo un bebé que estoy feliz, obviamente, de hacer mi chamba de mamá. Pero, híjole, sí estoy agotada. O sea, hoy en la mañana no me podía levantar y este muchachito se levantó 5 y media de la mañana. ¡Qué bonito! Así las cosas, pero estoy planeando unas muy bonitas y merecidas vacaciones. Playa, solecito, que conozca el mar. Estoy muy lista. Pues bueno, ya les tocó ponerse guapos al papá y a este cachetón hermoso. A mí me va a tocar. Pero que tratamiento de pelo, pero pinte. Porque yo me pinté las canas, sí, sola. Ya les contaré. Ay, no, 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 qué cosa. Y sí me invento ahí. Pero eso de estar supresiado dos meses está cañón. Así que también la uña, que es súper cute, el parcial. Mucho pendiente. Retomar la vida es que cañón. Se me hizo eterno. Eterno, o sea, eterno. Pero bueno, a ponernos las pilas, a ponernos chulas, como este lioncito que se ve guapísimo. Que yo por eso a mí me mando a ver. Vamos un bebé. Veamos. ¿Qué opinaste de los cortes de nosotros? Están muy guapos. Me toca ponerme así. ¿Y el corte del gordo? A ver. ¡Eh, salud! ¡Qué guapo! ¡Qué hermoso está! De verdad me toca ponerme guapo a mí. ¿Faltas tú? ¿Eh? ¿Quién amaneció guapo con corte de pelo? ¡Qué hermoso está! Diles hola, diles a todos. Es que te ves bien guapo. No sé desayunar, diles. No sé desayunar. No sé desayunar. Never gonna be guapo. No sé desayunar. Ama sin desayunar.